Dar por un querer la vida misma sin morir Eso es cariño, no lo que hay en ti Dice encontraste en mi pasado Una razón para quererme o para olvidarme Pides cariño, pides consuelo si te conviene No llames corazón lo que tú tienes De mi pasado preguntas todo que cómo fue Si antes de amar debe tener su fe Dar por un querer la vida misma sin morir Eso es cariño, no lo que hay en ti Yo para querer lo necesito Una razón me sobra mucho, pero mucho corazón De mi pasado preguntas todo que cómo fue Si antes de amar debe tener su fe Dar por un querer la vida misma sin morir Eso es cariño, no lo que hay en ti Yo para querer lo necesito Una razón me sobra mucho, pero mucho corazón Mucho corazón, mucho corazón Mucho corazón, mucho corazón